Mediante el proyecto Mi Empresa y el Medio Ambiente... ...Amurrio ha conseguido impulsar la ecoeficiencia... ...entre su parque empresarial... ...un proyecto que también ha favorecido la comunicación... ...la transferencia de conocimiento... ...y la búsqueda de áreas de trabajo conjuntas... ...entre empresa y administración local. Para que pañales usados no sean igual a basura... ...el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián... ...ha puesto en marcha una prueba piloto... ...con pañales de tela reutilizables... ...40 familias participantes satisfechas con el resultado... ...y con el ahorro conseguido. Zumárraga sabe que cada gota de agua cuenta... ...por ello ha hecho un gran esfuerzo... ...para disminuir notablemente su consumo por habitante... ...¿cómo? Impulsando una nueva cultura del agua entre sus habitantes... ...e introduciendo tecnologías avanzadas... ...de sectorización telegestionada... ...que permiten detectar online... ...cualquier fallo en la instalación de manera inmediata y localizada.